Cada vez, como aquella ave Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Día verás que hasta el loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Yeah, oh, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh Yeah, oh, oh El día de la despedida De esta playa de mi vida te hice una promesa Volverte a ver así Hace cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo ¿Quién me trajo a ti? Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita de mí Voy a capturar nuestra historia Te voy a cantar un segundo Y un día verás que esté loco De poco se olvidará Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años En su vida En su vida Oh, 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 oh Yeah Oh, 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 oh